Buenas, ¿cómo estamos hoy? Les tengo, estoy haciendo este video para un tema que andaba hablando con un colega mío que es un buen colega, muchos no lo saben, pero es psicólogo, es hipnoterapia, igualmente como yo, me gusta hablar con él mucho, ¿ok? Y andamos hablando del tema que no, creo que eso también les pasa a ustedes, que el tiempo no es suficiente, no tenemos el tiempo suficiente para las cosas que queremos. Que por el trabajo, por la familia, por tener dos trabajos, por tener vida rápida que estamos cara con un cliente acá, manejar para acá, a ver, no tenemos el suficiente tiempo para seguir nuestras metas, nuestros sueños, aprender más. Entonces, les estaba diciendo que como yo lo hago, yo mis estudios y todo lo hago cuando yo manejo, cuando yo estoy en mi carro, ¿ok? Porque a veces no tengo tiempo en el trabajo y a veces en la casa, limpiando la casa y todo no me da el tiempo suficiente. Entonces después cuando quiero descansar, por una cosa o la otra me hablan o algo se me va el tiempo. Yo lo hago todo mi tiempo en el manejo, escucho todo, todo, para que todo se me grabe mientras estoy manejando, todo se me graba, ¿ok? Subconscientemente se me está grabando porque lo estoy escuchando atrás y con eso es más que suficiente porque yo lo estoy repitiendo, repitiendo y así es como me lo grabo. A ustedes, ¿qué creen de este tema? ¿Piensas que tienen el tiempo suficiente? ¿Piensas que a veces no hay tiempo? Porque hay maneras de encontrar el tiempo para hacer lo que uno quiere, para estudiar hay tiempo, para una nueva carrera hay tiempo, para una meta, un sueño hay tiempo, para todo hay tiempo. Nomás necesitas buscarlo para ir a hacer ejercicios, para ponerte bien fuerte, hay tiempo. Nomás buscar ese huequito, una hora, una hora y media es más que suficiente, ¿ok? Bueno, espero que tengan un buen día, que la pasen bien y estamos en contacto, ¿ok? Por cualquier cosa, ¿ok? Y hagan sus comentarios porque sus comentarios no son nomás para ayudarme a mí, son para ayudarle a ustedes y a otras personas, ¿ok? Gracias, tengan un buen día, bye.